a nuestro queridísimo emprendedor serial Mauricio García, pero como dije antes, la nota es la nota y se está dando a conocer una serie de situaciones importantes acerca de ese juicio ahí en Nueva York. Pero saludo con muchísimo gusto a Mauricio García en esto que nos queda de programa. Querido Mauricio, bienvenido a Sin Censura. Hola, Toño, ¿cómo están? Audiencia Sin Censura, muchas gracias por la oportunidad, como siempre, y no hay de qué disculparte, hombre. A mí me encanta sintonizar, incluso entrar temprano para aclimatarme también a lo que está pasando. Y pues bueno, hoy, con el mismo mensaje de las últimas dos décadas, y es que saben que estamos trabajando a todo lo que da en la República Mexicana y también en Estados Unidos seguimos trabajando para impulsar a nuestra gente hacia una libertad financiera por medio, valga la redundancia, de la educación financiera. Hoy les quiero platicar de algunas cosas importantes. Por ejemplo, la pregunta, ¿qué es lo que erosiona el valor de tu dinero? Es importante que te hagas esa pregunta porque estoy seguro que si eres como tu servidor, has sentido que todo está un poquito más caro y que tienes que trabajar un poquito más para tratar de mantener tu nivel de vida. Bueno, eso se llama inflación y va a estar ahí ahorita por la próxima década, 20, 30, 40, 50 años. Entonces, estoy en el dale y dale, ¿no? Tratando de despertar a la mayor cantidad de personas de que el fertilizante más importante que tiene cualquier plan financiero es el tiempo. Y que el costo más grande que vamos a incurrir es el postergar, hacer ese tema de iniciar a pagarnos primero y obviamente invertir, no nada más ahorrar porque en el ahorro pues no hay... Es bueno hacer la disciplina, pero el ahorro es dinero que no crece. Pero la pregunta fue, ¿qué es lo que erosiona tu dinero? La inflación. Y si te pones a pensar cuánto vas a necesitar tener en ahorros cuando llegue esa etapa de retiro que dure por los próximos 20 años, primero es importante que sepas cuánto es para saber cómo, qué es lo que tienes, cuál es la meta a lograr y después buscar cómo llegar ahí. Pero número dos, también tenemos la parte de impuestos. He recibido, obviamente, todos los días, les prometo que me llega una que otra llamada de alguien que en Estados Unidos metió mano a su 401k, sacó dinero, no se dio cuenta que tenía penalidad o no se dio cuenta que le iba a contar como un ingreso adicional, lo cual elevó la tasa impositiva, o sea, el porcentaje de impuesto a pagar sobre su ingreso y cometemos muchos errores. Entonces, eso también erosiona tu dinero. La volatilidad. Hoy estamos viendo un mercado más volátil que nunca y hay personas que están ya próximas a retirarse. Y se están preguntando si en esos 10 o 20 años, o a lo mejor más de 20 años que van a estar en jubilación, ¿cuántos menos 20 puedes aguantar? ¿O puede aguantar tu portafolio antes de que te quedes sin dinero? Entonces, a lo que voy, mi querido Toño, es a que tanto las conferencias como la cita uno a uno que nosotros ponemos sobre la mesa como una oferta para que la gente se pueda acercar y recibir de nosotros una segunda opinión sobre lo que sea que estén en este momento haciendo, pues es para dejarlos mejor que como los encontramos. Así que yo los invito, si en este momento, este, que quieres saber cómo proteger tu dinero de todo lo que le puede erosionar su valor y protegerlo y hacerlo crecer, te invito a que vayas a garciamauricio.com y allí el primer botoncito dice consulta uno a uno. Si estás en Estados Unidos, creo que podemos agregar mucho valor a tu vida. Si estás en México, creo que podemos agregar también mucho valor con lo que hemos, en lo que hemos decidido especializarnos. Y creo que, de nuevo, para cerrar, el dinero es algo que nos toca todos los días y creo que tenemos que hablar más y más de ello, pero más que simplemente tener información, es poner un plan porque nadie planea fallar, pero fallamos en la planeación. Y yo estoy aquí para decirte, dejemos de postergar, ve allí de una vez, agéndate una cita y vamos teniendo ese diálogo que considero es extremadamente importante porque si algo tenemos en común es que queremos alcanzar la libertad financiera. Así que ahí está la invitación nuevamente, mi querido Toño, y pues como siempre, gracias por la oportunidad y a la audiencia de Sin Censura, pues un abrazo por siempre apoyarnos en esto que estamos haciendo. Un abrazo para ti, Mauricio. Y acuérdese usted, hay un evento virtual totalmente gratuito para buscar esa libertad por medio de la educación financiera este 18 de febrero. Y para más información, usted conéctese a www.garciamauricio.com. Ahí aparece en pantalla. Querido Mauricio, estamos en contacto. Nos vemos mañana. Claro que sí, Toño. Hasta pronto. Hasta pronto. Y le pido al equipo que nos grave para ya despedirnos. Mire, se nos quemaron los frijoles, pero...